No exagero, este sábado 17 de agosto es uno de los días más importantes por los que atraviesa el mundo entero, sin duda. Y es que tiene que ver con la posibilidad, que es una inminencia latente mientras estoy grabando este video, de que concurran en distintas ciudades, más de 150 ciudades en el mundo, ciudadanos de distintos países, de sendos países, y también los propios ciudadanos venezolanos en defensa del resultado electoral que significó una apropiación de la democracia, la elección de Edmundo González y, en consecuencia, la salida de Nicolás Maduro. A esta manifestación mundial se llega luego de varias coordenadas que vale la pena revisar sobre la base de que, así como un granito de arena digital, la revista Etc. también participa de esa manifestación mundial en favor de la democracia, del respeto al voto de los venezolanos y en contra de la tiranía. Se llega, digo, a esta situación luego de distintas coordenadas que vale la pena tener en cuenta. Número uno, la oposición concurrió a un proceso electoral cuyas reglas fueran fijadas por la tiranía. Y aún y con esas reglas resultó ganador la opción que se enfrenta Nicolás Maduro. Número dos, no han sido presentadas, porque no es posible hacerlo, las supuestas actas, los votos, el registro de los mismos que representaría la victoria de Nicolás Maduro, poniendo distintos pretextos, siempre sobre la vertiente de que se trata de un complot nacional e internacional. Ya sólo falta decir que Galáctico también, en contra de la fuerza bolivariana representada por el gobierno de aquel país, para evitar que siga con su lucha de liberación del país mismo y de liberación de los demás pueblos. No han sido presentadas, reitero, esas actas, más que lo que sí se ha hecho es enarbolar proclamas como estas que he señalado y que a mí mismo, al señalarlas, me da vergüenza. Se llega a esto, entonces, luego de una resolución importante de la OEA que exigió la presentación de esos registros de sufragios, de la Unión Europea y de más de 20 países entre los que sobresalen, la República Checa, Marruecos, Uruguay y Costa Rica. Además, se llega a una situación en la que gobiernos de otros países piden una suerte de arreglo con el gobierno, se lo piden a la oposición, y con eso le dicen a la señora Corina, ¿qué le parece si se repiten los procesos electorales grandes? Grandísima fue la respuesta que ella dio a Lula. Si no le gustan los resultados, que va una tercera, que una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos los, que nos estábamos arreglando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Así como están escuchando ustedes, la otra coordenada en la que llegamos es que, en efecto, decenas de miles de venezolanos entregaron su vida, la pusieron en riesgo y otros la perdieron para participar en este proceso electoral cuyas reglas fueron fijadas por la tiranía. ¿Cómo es posible siquiera que gobiernos como el de Lula y Adasilva se planteen la posibilidad de que haya un nuevo proceso electoral cuando ha sucedido todo esto? El fraude, la persecución política, y en consecuencia entonces la reedición, como dice Corina, de un proceso las veces que sean necesarias hasta que resulten al gusto de Nicolás Maduro, eso es inadmisible. Y llegamos también a una situación como esta, frente a resoluciones apenas de hace unas horas de la OEA, también favorables a la democracia, el discurso del gobierno uruguayo, encendido y ofreciendo disculpas justamente por su propia intensidad, habla de los derechos humanos y habla de cómo el propio gobierno de Nicolás Maduro tendría que ser sensible a la presión internacional. Y ahí, en ese concierto de naciones también, llegamos a una omisión ominosa de parte del gobierno federal mexicano, que nunca encontró la cuadratura al círculo, y vaya que Andrés Manuel López Obrador es un maestro de la demagogia, para tratar de conciliar entre lo que es su evidente apoyo a la dictadura, el de Andrés Manuel López Obrador a Nicolás Maduro, y las presiones internacionales que muestran y lo exhiben a Andrés Manuel López Obrador, como un farsante luchador contra el fraude, ese que tanto pregona que hubo en 2006, para guardar silencio, vamos, quedarse callado frente a una situación como esta. Es fundamental la presión internacional, las medidas económicas, el reconocimiento de los gobiernos a el candidato ganador, como lo hizo el gobierno de Estados Unidos y algunos otros países que, en efecto, han ya roto definitivamente lanzas en contra de esta dictadura que representa Nicolás Maduro. junto con lo que significó invitar a Putin de parte de Claudia Sheinbaum a la asunción de su responsabilidad como Presidente de la República, este silencio minoso del gobierno y de su propia candidata electa Presidenta de la República refleja nítidamente esas visiones de corte autoritario, esa demagogia de supuesta liberación de los pueblos y esta forma rígida de ir cambiando los propios sistemas políticos en una involución autoritaria como es la que ha vivido ya durante muchos años Venezuela y como es también la que México está viviendo desde 2018 a la fecha. Por eso llegamos a este sábado también alertados como mexicanos de lo que puede suceder, de lo que ha venido sucediendo ya en nuestro país. Clave, fundamental que los mexicanos también participemos en ello. Hasta aquí nuestro comentario. Desde luego que haremos cobertura, así sea desde luego a la distancia, gracias a esta plataforma digital, de las distintas plataformas en donde se expresaron también los ciudadanos en todos los sitios del mundo en donde se hayan dado estas manifestaciones que desde ahora mismo ya se están manifestando. Así es que quede usted pendiente. Nosotros los invitamos a que sigan, a que sigan comentando aquí, a que sigan con sus aportes económicos. Para nosotros es de la mayor importancia que eso suceda y desde luego nosotros mismos tenemos el compromiso también de defender la democracia como medio de comunicación aquí, en donde sea y por supuesto también en Venezuela. Esto es Etcétera y yo soy Marco Levario Turcote.